A ver, a ver, graba ahí. ¿Estás grabando ahí? ¿Qué pasa? Sí, que llevan rápido aquí arriba. El policía es un poquito que llevan rápido y dicen algo de que hay una orden de arresto. Ya van como 3-4 días que venía la policía y se iba. Y que hay una orden de arresto. A ver, amigo, para que me traduzcas tú. Llevo una orden de arresto, pero si yo no veo nada. ¿De qué será? ¿Ya tienes rato ahí? ¿Es merda? ¿Sales tú, güey? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Cómo está aquí? Por favor. Policía, ¿me abrir la puerta? ¿Puedo ayudarte? Sí, yo soy José Torres. Tengo una orden de arresto. ¿Puedo abrir la puerta? ¿Por qué razón? Sí, tú te vas a conseguir el café. ¿Y tú te vas a conseguir el café? ¿Puedo abrir la puerta? Don't tell me, boy, first. Fix it. ¿Puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrir la puerta? No, 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 no. No, 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 no.